Vamos a mostrarles instantes de tensión que se vivieron el día del toro del cajón, los toros de la feria, porque cada toro tuvo su instante. Vamos a comenzar por el primer toro, trabajador, vean las imágenes. Justamente a la altura del coso de la Raval de la Plaza de Toros, el toro de Torre Estrella iba barbeando, iba ahí prácticamente siguiendo la talanquera y se encuentra en la talanquera con ese señor que estaba intentando saltar y, por suerte, no ha tenido que sufrir ningún percance. Después el toro incluso llegó a buscarle, llegó a meter la pala, el pitón derecho, para buscar al señor que estaba justamente ahí, pues intentando pasar al otro lado. Segundo toro de la tarde, el de Prieto de la Cal, de nombre Ligero, menudos instantes que sembró a la altura de los cajones, justamente cuando en ese momento, pues el toro está haciendo hilo por los corredores y de repente, contra esos barrotes embiste, justamente creando cierto peligro, cierta tensión, porque llegó a meter parte de la corramenta por dentro de los barrotes. Vieron ustedes una segunda vez, porque lo hace incluso en dos ocasiones, creando cierto peligro, el toro buscando a las personas que estaban justamente al otro lado de la talanquera, de esos barrotes. Llega el toro de la feria, llega el momento que más conocen todos ustedes porque es lo que más se ha hablado, precisamente, de la acogida. Dolorido salía por ese portón y de esa día, van a ver ustedes, como arrollaba a un corredor de encierros. Ahí estaban Sergio Gómez de Gamazo y Dani Velázquez, que se apartaron y de repente el toro se encontró con ese corredor que intentaba saltar por el atalancado y al final fue arrollado. Tuvo que ser trasladado al hospital Medina del Campo para ser tratado de las heridas. Según nos comentaban justamente en ese instante, el cortador, el corredor, es un vecino de Benavente. Informaciones que nos llegaban en ese instante a la altura de donde tuvo lugar la acogida. Tuvo lugar en ese momento que el toro embistió al corredor. Ahí ven cómo se apartan los dos cortadores y de repente el toro embiste al joven corredor que estaba intentando saltar al otro lado y fue arrollado creando cierta tensión. Esto pasaba en los toros del cajón de este año 2023 con esos momentos de tensión que les hemos mostrado.